El domingo pasado en La Voz México la verdad es que nos llevamos una gran decepción la vamos a platicar todo a continuación. Iniciamos Como siempre gracias por estar conectado con la información del mundo del espectáculo por formar parte de esta comunidad en donde hablamos del mundo de la farándula en este caso vamos a hablar de la televisión y del programa La Voz México programa que en diversas temporadas ha intentado impulsar a cantantes que vienen de otros reality shows especialmente de la academia. En este caso en esta temporada decidieron incluir dos participantes muy importantes de dos generaciones de academia. De la segunda la ganadora Erika Alcocer y de la quinta el segundo lugar Colette. Dos cantantes que buscaban reimpulsar su carrera relanzarla por todo lo alto a través de estar en la televisión en un programa de tanta exposición como La Voz México. Increíble pero cierto Televisa realmente siempre se aprovecha en este caso La Voz México se aprovechan de este tipo de cantantes que lo único que pretenden es reimpulsar con algo su trayectoria que desafortunadamente pasaron por disqueras que no les grabaron los discos que ellas querían que las hicieron firmar contratos por muchos años, contratos que eran complicados de zafarse sobre todo con Azteca. Bueno, a pesar de saber estos antecedentes ellas llegan y se vuelven a exponer a un reality show, se vuelven a exponer a la crítica se vuelven a exponer a un concurso, así toman la decisión y en la primera edición cuando vemos a Erika Alcocer pues causa un gran revuelo porque ella decide no irse con el equipo de Carlos Rivera a pesar de que todo el mundo pensaría que se hubiera querido ir con él pues porque era un académico. Esa era la justificación que muchos dan y que muchos dicen ¿Por qué no se va con el académico? Yo digo, ella tiene la opción y tenía un abanico de opciones ahí enfrente para poder seguir con el coach que ella hubiera querido pero decide no irse con él Carlos Rivera por su parte llora y se conmueve y le ruega que se vaya con él y que la va a impulsar y que la entiende y que no... Bueno, pues a pesar de eso ella dice no me quiero ir contigo, quiero hacer una nueva historia lo cual a mí me parece muy inteligente y creo que puede ser una opción así como ellos tienen la opción de no voltearse o de voltearse ella tiene la opción de decir tú sí, tú no, punto Bueno, a pesar de eso ella decide irse con Maluma lo cual desde el primer momento se ve una pésima reacción de Carlos Rivera quien empieza a hacerse la víctima Iván y lo consuela Erika Iván y lo consuela Anita Iván y lo consuela Natalia así de, ay pobrecito no se fue contigo pero es que tú mereces que se vaya contigo pero bueno pasan los programas y después con Leps ella decide sí irse al equipo de Carlos Rivera lo cual seguramente fue hasta un error porque Carlos la elimina en las batallas a pesar de que también le ruega para que se vaya con él y que no sé qué y que yo voy a impulsarte y que guau 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 pues Colette miren pum se va del equipo de Carlos Rivera por decisión de Carlos Rivera se la elimina del reality y bueno aquí lo increíble es que este domingo cuando toca la semifinal Erika que había llegado hasta la semifinal pues sale, canta extraordinariamente bien tiene muchísimas tablas algunos me escriben en redes sociales y me dicen es que no tiene ángel no tiene carisma cae mal bueno no es mi simpatía el reality se llama la voz y la voz que tiene Erika es potente es única es diferente es una voz con experiencia sabe manejar el escenario perfectamente y a pesar de eso a la hora que ya la van a juzgar y que van a criticar su trabajo pero resulta que de la nada Anita y Natalia Jiménez salen y dicen no pues fíjate que fíjate que a mi la gente ambiciosa no me cae y fíjate que aquí pasan todo tipo de personas pero yo no estoy de acuerdo con unas cosas contigo hay cosas que no me gustan sobre todo que no te hayas ido con Carlos Rivera porque Carlos lloró por ti porque Carlos quería que te fueras y yo estaba muy muy sorprendido bueno por una parte porque ya lo habíamos platicado hace dos semanas subimos un video y en exclusiva yo les conté esta historia pero de lo que había pasado también detrás de cámaras que estas dos coaches Anita y Natalia Jiménez pues trataron muy mal a Erika le dijeron cosas muy feas a los camerinos antes y después de que salió de dicho reality fue muy desagradable lo que pasó detrás de cámaras lo platicamos aquí hace dos semanas si quieren buscar el video para que vean que yo lo estoy choreando antes de que ustedes lo vieran en la tele y entonces pues efectivamente mi fuente me había pasado la información correcta pero había cosas que yo de verdad yo no podía creer que estaban pasando en la televisión me parece que Anita y Natalia Jiménez demostraron inmadurez demostraron poca inteligencia creo que no merecen ser coaches de la voz creo que no merecen esa silla porque no tienen un equilibrio emocional y tampoco considero que lo tenga Carlos Rivera creo que Carlos Rivera se vio como una persona débil y un poco manipulador de emociones tanto de sus compañeras como del público porque él todavía en lugar de levantarse y decir a ver chicas el que se haya ido conmigo o no se haya ido conmigo no importa porque lo que importa aquí es como acaba de cantar hace un minuto no me importa realmente si se fue o no se fue conmigo y un hombre un hombre hecho y derecho recto y de una sola de una sola pieza se levanta y dice esto no tiene nada que ver con eso vamos a juzgar su trabajo y si se tiene que quedar pues que se quede y llegue a la final un hombre correcto y digno pero Carlos Rivera no lo fue dice unos comentarios que vuelven a manipular donde dice no pues es que si tú te hubieras ido conmigo tú estarías en la silla del primer lugar y yo me pregunto igual que Colette hubieras apoyado a Erika igual que a Colette o sea lo hubieras sacado en el segundo programa porque a Colette le prometiste el cielo y las estrellas y no le cumpliste manipulador muy egocéntrico durante toda esta temporada y yo no sé si esto está dando un resultado negativo hacia su carrera no sé si el público realmente está conociendo que hoy Carlos Rivera ha perdido piso eso es innegable y pueden venir sus fanáticas a decirme que y pues miren yo les voy a decir ustedes tienen derecho a seguir al que quieran pero a través de este espacio nos hemos distinguido por decir las cosas como las vemos y como las sentimos y en ese programa del domingo yo vi a un Carlos Rivera manipulador a una Natalia Jiménez y a una Anita que nada tenían que juzgar que si se había ido con uno o con otro coach obviamente Maluma pues se dejó ir por lo que le estaban diciendo y se quedó con un hombre de casi 70 años que desde mi punto de vista no canta extraordinario que no tiene realmente es eso que tiene Eric Alcosar y decide quedarse con él yo de verdad es que no lo podía creer creo que es un grave error lo que vimos en la pantalla creo que Miguel Ángel Fox no lo debió permitir y creo que debieron decirle a los coaches miren muchachitos pues a usted a usted le puede caer muy mal fulano fulano de tal pero aquí no es que te caiga bien o que te caiga mal es punto y aparte aquí vamos a juzgar como cantaron cantaron afinados cantaron con proyección interpretaron eso es lo importante no lo otro cuando se ha visto que en la voz México se tiene que juzgar a los participantes por irse o no con un coach ella tenía la opción de irse con cuatro coaches y ella decidió irse con Maluma y tiene todo el derecho de hacerlo ¿cuál era el punto de hacer este bullying en la televisión de irse a la yugular a una mujer trabajadora y con talento? y quiero aclarar no soy amigo de Erika Alcocer la he entrevistado dos veces en mi vida la última fue hace algunas semanas le pregunté sobre todos esos temas ahí pueden checar la entrevista que está muy buena pero aquí el punto era ¿por qué manipular así las cosas? lo digo abiertamente soy decepcionado de estas dos mujeres el especial de Natalia Jiménez que a mí en lo personal me gusta mucho como canta pero estoy muy decepcionado de su comportamiento creo que fue un comportamiento infantil absurdo e innecesario en ese programa y pues ya no llegó a la final ya se quedó ahí en las semifinales y pues bueno nada aquí ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas de este tema? deja tu comentario igual si no estás de acuerdo conmigo eso yo lo respeto nada más que a las fans de Carlos Rivera no se van a poner muy intensas a atacarme o a decirme groserías porque ese no es el punto yo no estoy faltando el respeto a Carlos yo solamente estoy diciendo lo que yo veo en la pantalla y lo que se sabe tras bambalinas sobre un comportamiento en lo cual no estoy para nada de acuerdo y creo que es indefendible realmente lo que sucedió el pasado domingo deja tu comentario suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video de críticas y noticias hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!